La sintomatología de la leucemia en general es muy florida. Las leucemias cuando empiezan a proliferar las células malignas no permiten que las células normales crezcan. Por lo tanto, de ahí básicamente se va a presentar la sintomatología de los pacientes. ¿Cómo van a iniciar? Generalmente van a iniciar con sintomatología general, con palidez de tegumentos, porque va a haber anemia, va a haber problemas de tipo infeccioso. ¿Por qué? Porque en la médula ósea no se van a producir las adecuadas células de defensa del organismo. Puede haber hemorragias. ¿Por qué? Porque las células, estas células, por decirlas así, que realmente no lo son, porque son exclusivamente una fracción de citoplasma, llamadas plaquetas, también disminuyen y son las encargadas de que el paciente no presente sangrado.